Música Carnaval, weten que tu nacer va a cantar Carnaval, aunque llorar Carnaval, aunque llorar Carnaval, aunque llorar Carnaval, aunque llorar Carnaval, aquí no hay Carnaval, aquí no hay Carnaval, aquí no hay Carnaval, aquí no hay Karnaval, aquí no hay Carnaval, aquí no hay Carnaval, aquí no hay Carnaval, más Hay que llorar, un carnaval, mi vieja, vamos a ver el final, el final, la 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 la, muchas gracias, buena noche, vamos a ver el carnaval. Gracias.